La República solicitará la comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal, Rosario Robles Berlanga, para que explique el uso de programas sociales con fines electorales. Además, se le piensa exigir, si es que logran que comparezca Rosario Robles, el cese de la delegada en Guanajuato, Claudia Navarrete Aldaco, esto por el supuesto uso de la CDSOL para favorecer a candidatos del PRI. Esto lo dijo el senador panista Fernando Torres Graciano este fin de semana. Habrá que ver si consiguen que Rosario Robles vaya al Senado en primer lugar y luego que cese a Claudia Navarrete. Escuchemos lo que dijo el senador Torres Graciano. Hicimos la denuncia, no hay una respuesta formal por parte de la secretaria, entonces nosotros ya vamos a exigir que vaya físicamente la secretaria a explicar y además a dar respuestas. Vamos a insistir en la renuncia y separación de Claudia Navarrete, porque sigue ella operando a través de la propia delegación y de los empleados de la delegación a favor del PRI en particular en todo el Estado con este programa de empleo temporal y obviamente en el Apuato de manera muy particular en apoyo a su amigo Gerardo Zavala. Y por otro lado, decir que también vamos a mantener esta estrategia de denuncias penales para que se investigue ante la FEPADE y denuncias contra ella y los funcionarios que estén haciendo esta operación. La verdad es que ya llegó un momento en que no puede mantenerse este nivel de impunidad por parte de la CEDESOL, por parte de la delegada Claudia Navarrete y este nivel de autismo de parte tanto de la secretaria Rosario Robles como del propio presidente Enrique Peña Nieto. Y no sabemos si por las cuantiosas multas que ha debido pagar a nivel nacional o por una falta de previsión o mala planeación, pero al Partido Verde parece que se le acabó el dinero. Carlos Chacón, secretario general del Comité Estatal de este partido político, le pidió formalmente al Consejo General del Instituto Electoral que le adelantara en este mes de junio las partidas presupuestales correspondientes a los meses del mismo junio, de julio, de agosto y de septiembre. Claro, la elección ya se viene y hay que gastar dinero.